Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo de la semifinal del campeonato global de chess.com la primera partida del segundo encuentro que ha disputado Anis Giri contra Mikhail Sarin. Vamos a ver esta primera partida que han disputado que ha sido una partida increíble, una partida buenísima. Voy a poner por aquí la interfaz para que podamos verla. Anis Giri llevaba las piezas blancas, salía con peón de rey con e4, le contestaba aquí Mikhail Sarin con la defensa Ninzovic, donde las blancas juegan caballo f3 y las negras con d6. Fijaos que aquí e5 transpondría pues a la típica apertura italiana, alfil c4, alfil b5 española. Bien, pero no se juega de esta manera, sino que juegan d6 tras d4 Giri. No se lo piensa, coloco otro peón en el centro, se queda con el centro, caballo f6 tocando el peón d4, lo defienden las blancas con caballo c3 y g6 para llevar el alfil a la gran diagonal. Aquí jugaron alfil e3 desarrollando piezas, la idea de dama d2 en roque largo y voy al ataque con h4, h5 mediante el intercambio del mejor alfil. Está el plan de las blancas, Sarin sigue con alfil g7, tiene preparado el enroque y Giri juega en este momento dama d2 también. Pues con el plan que hemos indicado me voy a enrocar en largo y tengo la batería ya preparada para cambiarte tu mejor alfil. Tras el enroque corto del muchacho indio Sarin, que pone bajo seguridad a su rey, pues Giri juega con d5 atacando al caballo de las negras. Tiene que retroceder, se va a b8 otra vez y ahora alfil h6. La idea blanca es en el momento apropiado cambiar ese alfil, que es muy buen defensor del enroque cuando se ha fianchetado. Aquí la partida siguió con c6 atacando el centro blanco y ahora Giri se enroca en largo. Ya tiene bajo seguridad su rey alfil g4, Sarin clava el caballo de las blancas, a lo que las blancas no se lo piensan y juegan h4 para h5 para atacar terriblemente al rey de las negras. Es una lección de ataque en el flanco de rey esta partida. Aquí ha seguido Sarin con caballo Bd7, desarrollando su última pieza menor y h5. El peón H ya está contactando, digamos, con la barrera de peones del enroque de las negras. El plan es muy sencillo aquí. Oye, te estoy creando mucha amenaza. Si te cambio ese alfil, capturo en g6 y te abro la columna donde mi dama estaría coordinando con la torre en h6, dándole jaque al rey. Por lo tanto, este peón se debe capturar. Fijaos, vamos a hacer una variante. Por ejemplo, si dama c7, ignoran la amenaza que les viene aquí a las negras, vendría ya la captura h por g6. Y tras la captura f por g6, la captura del alfil. Cambiando piezas y tras rey por g7, fijaos como os digo que torre y dama coordinan ya en la casilla h6. Y aquí las negras están perdidas ya totalmente. Dama h6, vamos a ver alguna variante. Rey g8 y ahora caballo g5. Muy buena jugada que ataca tres veces el punto de h. Y diréis, bueno, es que está dejándose la torre. Sí, pero no importa aquí la torre porque las blancas tienen amenazas mucho más mayores. Fijaos si ahora las negras capturan la torre. No es que estén atacando tres veces el punto de h7, que sí. Sino que las blancas tendrían la formidable caballo ese atacando a la dama. ¿Qué pasa si esa dama se va a cualquier sitio? Pues que también amenazan un jaque mate con dama g7. Brutal esta línea. Así que cuidado con lo que hacen aquí las negras porque se pueden llevar un sorpresón. Y entonces aceptan este peón, alfil por h5. La partida continúa igualmente de alfil por g7 y ahora rey por g7. Y Giri ahora, después de haber sacrificado el peón de h, sacrifica otro peón con e5 al ataque. Tocando al caballito, d por e5, las negras tienen dos peones de ventaja. Y tras d por c6 se abre la columna. Fijaos, es muy muy fuerte el tema de la columna abierta ahora. Ya que existen temitas que Giri los ve rápidamente. Y dice, oye, te he sacrificado dos peones. Pues toma esta también y le sacrifica la torre. Torre por h5. Brutal, sacrificando también la calidad. Las negras tienen que aceptar para no perder la pieza entera. La torre, evidentemente, están ganando calidad y dos peones. Y ahora, aquí, ¿qué hace Sarín? Dice, oye, perdón, ¿qué hace Giri? Dice, mira, hoy vengo con ganas de sacrificar. Te he sacrificado dos peones, te he sacrificado la torre. Pues toma, te sacrifico el caballo también. Y le mete caballo por e5. Brutal, jugada. Eh, Giri, pues, ha sacrificado mucho. Caballo por e5. Sarín lo acepta ese caballo. Pero ahora, ahora, viene lo bueno para las blancas. Y es que en esta posición las blancas tienen un jugadón. Que por eso todos los sacrificios de Anis Giri. Por esta jugada. Dama g5. Brutal. Jaque, me voy a comer tu dama. Te ataco también el caballo. No puede hacer otra. Prácticamente nada más retirar el rey. Que es peor que taparse con caballo. Porque igualmente torre por d8. Están ganando las... Están ganando... Aparte el caballo está amenazado. Están ganando la blanca. Entonces, ¿qué hacen? Caballo g6. Esta jugada todavía mantiene el equilibrio. Y tras caballo g6. Igualmente las blancas recuperan material. Casturando la dama. Las torres por d8. Torre por d8. Dama por dos torres y peón. Pero la dama blanca está muy activa. Y ahora lo empieza a demostrar con dama c5. Ya tocando los peones aislados de la negra. El peón dc es un peón débil. Peón aislado. Lo defiende Sarín con torre d6. Y ahora b3 dándole un respiro a su aire. Porque va a venir una jugada de las negras. Profilaxi. Ante la jugada que viene. Tras h4 de las negras y a4 de las blancas. Juegan torre d6. La amenaza es torre 1. Jaque y me como tu alfil y estoy ganando material. Por lo tanto aquí Giri aparta al rey a b2. A5. Alfil d3 desarrollando pieza. Y a h6. Aquí las blancas continuaron con caballo d2. La idea es llevar el caballo a d4. Si me dejas te toco la torre. Te toco el peoncito. Y te estoy ganando material. Juegan caballo d5 tocando al alfil. Y ahora aquí Sarín toca a la dama. Apartando al alfil. Y esta, perdón, a la torre. Y esta torre tiene problemas para moverse. ¿Por qué? Porque es defensora del caballo. Si se mueve, el caballo está cayendo. La blanca gana pieza. Entonces se saca Sarín a esta jugada de la manga. Caballo d7 tocando a la dama. Y ahora dama c4. Fijaos que con esta jugada no solo las negras atacan a la dama. Sino que el caballo blanco que no está defendido también queda tocado. Por lo tanto, la dama se debe de apartar de la amenaza del caballo. Es verdad que toca a este peón. Pero sobre todo defiende el caballo blanco. Aquí jugaron las negras. Todavía tienen la torre atacada. Por lo tanto, mueven el caballo tocando a la dama otra vez. Que tiene que defender al caballo. No sirve. Me zampo el peón porque si no te zampan el caballo. Por lo tanto, juegan dama d3 defendiendo al caballo. La torre sigue atacada. Aquí la movieron a e5. Sale de la amenaza del alfil. Y ahora alfil h3. Tras caballo b5 colocando el caballo un poco más activo. Juegan caballo d4 que tocan a ese peón. Y fijaos las dificultades de defender a ese peón. Las blancas no pueden defenderlo con la torre. Porque el alfil controla a casilla c8. No lo pueden defender tampoco con la torre mediante torre a6. Porque la dama controla a la casilla a6. Por lo tanto, ese peón está en captura. De hecho, aquí ya lo abandonan las negras. Porque si intentan defenderlo con una jugada que parece que puede ser buena. Con caballo b4. Que no solo ataca a la dama. Sino que defiende también al peón. Sería bastante mala para las negras. Ya que disponen de caballo f5. Si torre por f5. Dama por f5. Saliendo de la amenaza. Y ganando material. Y si apartan el rey a h8, por ejemplo. Viene dama d2. Y la amenaza sobre el rey. Son básicamente muy grandes. Fijaos que ya están amenazando dama por h6. Y el rey una vez se vaya g8. Dama g7. Jaque mate. Por lo tanto, caballo b4 no sirve. Y entonces aquí juegan e6. A lo que Giri captura. Caballo por c6. Tocando a la torre. Tocando también en algunas variantes el peón. Que puede sumarse la dama en algún momento. Atacar ese peón también. Se jugó torre g5. Sobre todo hay que apartar evidentemente la torre de la amenaza del caballo. Y dama d4 que toca el peoncito. Aquí jugaron torre a6. Tocando al caballo. Por lo tanto, no da tiempo a zampar el peón de h4. Las blancas apartan el caballo. Y ahora aquí las negras hacen una jugada que es mala. Y parece que pueda ser defendida. Ahora la vamos a ver. Porque es la jugada que optan las negras. Pero fijaos que aquí en este momento las blancas no podrían capturar el peón de h4. Si alguno lo ha pensado. Porque tras torre b6, por ejemplo. Y dama por h4. Torre por e5. Ganando las negras material. Por eso la dama ahora tiene que estar tras torre b6 defendiendo al caballo blanco. Y aquí las blancas juegan una jugada muy buena. Vemos que la torre está tocada por la dama. Y el único defensor de esa torre es el caballo. Por lo tanto, c4 se está yendo de las manos tocando al caballo. Aquí Sarín tras c4 de Giri creía que tenía la posición defendida. ¿Por qué? Porque hace la jugada torre b4 diciendo. Oye, no me puedes capturar el caballo porque ahora el peón ha quedado clavado que te toco la dama. Pero es que sencillamente las blancas están ganando con la jugada de caballo. C6 que toca la torre, toca el peón y el peón toca el caballo. Por lo tanto, si retiras la torre b7, por ejemplo, de la amenaza del caballo. Te cae el caballo de E5, C por D5. Y la ventaja es de las blancas en todas las variantes. Y ya tienen material de más. Así que se inventa aquí esta. E5. Sarín trata de patalear aquí tocando a la dama. Juegan dama a7 y vemos ahora como las negras se han quedado con todas las piezas tocadas. Tienen el caballo tocado por el peón. Tienen la torre tocada por el caballo. Y tienen el peón de A5 tocado por la dama. Por lo tanto, lo tienen bastante mal. Jugaron caballo F4 las negras intentando patalear aquí en el flanco de rey. Pero es que aquí ya está cayendo la torre. De hecho, Giri está tan bien aquí que ni captura esta torre. Pero evidentemente, capturar C por D4 y A por B4 y estos peones a correr sería buenísima jugada. Y esto es clara ventaja de la blanca. Pero no juega caballo por B4, sino que juega la mejor caballo de 8. Brutal jugada que ataca directamente al monarca de las negras. Aquí se jugó caballo H7 y entonces vino caballo por F7. Se amenaza descubierto sobre el rey con amenaza de mate. Por eso que aquí las negras juegan rey F6. Fijaos que no apartan la torre de la amenaza del caballo. Caballo por F7, la amenaza es Mezán por la torre. Si aquí torre G6, por ejemplo, en esta variante vendría caballo G5, jaque descubierto. Y si rey F6 te dan mate con caballo por H7. Y si te vas a la última fila, te dan mate con dama F7, jaque, rey H8 y dama por H7, mate. Por lo tanto, la posición es crítica ya para las negras. Entonces, ¿qué hacen? No mueven la torre, sino dicen, oye, vamos a quitar el rey de la amenaza de mate que hemos visto y juegan rey F6. Y entonces aquí lo que hace Giri es capturar caballo por G5. Capturan la calidad. Y tras caballo por G5, dama por A5 tocando la torre. Y aquí realmente las negras no retiran la torre. De hecho, si jugaran la retirada de esta torre que está tocada, pero está defendida tácticamente. Si jugaran torre B8, vendría dama A6, jaque. Y aquí si rey se va a la segunda fila, le meten dama A7 y cae la torre. Si se cubren con el caballo aquí, por ejemplo, vendría al fil por y tras caballo por vendría A5. Y este peón ya está corriendo y nadie puede evitar que corone sobre todo el peón de A5. Pero es que hay tres peones pasados. Por lo tanto, ventaja de las blancas claramente. Es así que no retiran la torre. Pero tampoco la retiran, no por esas variantes que hemos visto, sino que también saben las negras que si las blancas capturan esa torre, va a venir un caballo de A3 atacando al rey y recuperando un poco de material. No obstante, en esa variante también estarían mejor las blancas con los peones pasados. Tras caballo de A4 vino dama de A8. Como os digo, dama por B4 viene caballo de A3. Recupera un poco material, pero la posición sigue siendo clara ventaja blanca con los tres peones pasados. Evidentemente, Giris no entrega aquí material, sino que se va directamente a molestar al rey con dama de A8. Rey F7 y ahora A5. Y el peón campeón ya se va tranquilamente a la coronación. Caballo por F2 jugó a Kisarín. Giris sigue avanzando a A6. Caballo de A3 jaque, intenta patalear un poco. Rey C3 y ahora E4 quizá para coronar, pero realmente A7 ya está llegando el peón. Se jugó caballo de A2 jaque. Rey D2 tocando al caballo. Y las negras ya se rindieron, puesto que no hay nada que hacer en esta posición. Un partidón sin duda de Giris con tantos sacrificios que hemos visto. Fijaos que aquí podría seguir, por ejemplo, si retienen el caballo, coronan y mate en poca jugada. Por ejemplo, te va a comer el peón. Dama C7 jaque. Rey F6. Dama F8 jaque. Rey G6. Dama F5 mate. E imparable con dos damas. Pues bien, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo os estoy dejando el enlace a la página web de Echer.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.